Villa Vásquez está preparado para recibir al más pecado El líder de la juventud merenguera, Alacazá Sábado 3 de noviembre, Alacazá en Abacafé Abacafé es el escenario para bailar la noche entera Sábado 3 de noviembre, la escuela del mambo urbano Dando cátedra, el sábado 3 en Abacafé Por fin, todas las fechas se cumplen Sábado 3 de noviembre, el más pecado, Alacazá en Abacafé Invitan el patrón Simeoncito Ramírez Repuestos, La Solución y Leóncel Ronda, boletas a la 20 y Leóncel Y en Abacafé Infórmate más al 829 342-2799 ¡Mueve!